Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianador, así alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y ahora andamos mejor Los gemelos Los gemelos Cerita ya bebé Roleteando en un carrito bien de laño es porque le chingué Mis padres me enseñaron desde mi morro a no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y ahora andamos muy bien ¡Suscríbete al canal!